Música Amigos bienvenidos, el día de hoy quiero presentarles un importantísimo proyecto, nuestro colegio Príncipe Iatupac, una institución educativa anheladísima por muchos guanuqueños que hoy se hace realidad gracias a la gestión de nuestro gobernador Chamba, Antonio Pulgar. Y la primera impresión, en principio, es encontrarlos en obra. Segundo, estamos viendo que tiene promedio de 150 personas trabajando. Tercero, que a simple vista se ve que es una obra de calidad y eso es lo fundamental que hay que resaltar. Siempre acostumbro a pedir información si había algún incidente en el proceso de ejecución, ¿no? Me indican que cero incidentes. Ahora, creo que se está saliendo de lo más complicado, que es la primera fase, donde es el punto crítico, que es todo el proceso de la cimentación. Salió de ello, yo creo que ya el tema se resuelve mucho más rápido, ¿no? Música Esta obra se viene ejecutando desde el 6 de diciembre del 2023. Nos encontramos con un avance de 13.5% de avance. Estamos avanzando lo que es la parte de estructuras, como ven ustedes, ¿no? Y la obra consta de nueve módulos en un bloque definido de aulas, zonas administrativas, laboratorios, servicios higiénicos, ¿ya? Y el otro, algo se llama módulo separado, que viene a ser el polideportivo techado y un polideportivo sin techado, ¿ya? Y el cerco perimétrico todavía no se ha ejecutado, como ven ustedes, está protegiendo para hacer los trabajos internos. El control de calidad, lo que es lo que se llama de los materiales, del concreto, se está verificando mediante la supervisión de obra, en coordinación con la Oficina de Obras del Gobierno Regional. Antonio Pulgar, Gobernador Regional de Huánico.